La reconexión entre el colon y el recto, la circular vienen en varios tamaños, tenemos de 29, 33, 25 y 21 Para aperturar la mandíbula o cerrar tenemos acá la pedilla de rotación Es open para la izquierda y close para la derecha Entonces para abrir giramos hacia la izquierda, sacamos toda, todo el cabezazo Ahí no hay que armar nada No, 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 hay que desarmar Hay que desarmar Esta parte de acá va en la parte del colon, en el muñón donde ponen los cirujanos, la jareta Entonces hacen esto, suduran acá y esto dejan por este lado Entonces nosotros lo que vamos a hacer es cerrar nuevamente Introducir el punzón Vamos a colocar cirucaína al borde, no en la parte de arriba sino al borde nada más Para que al momento que introduzcan no pueda dañar el tejido del paciente Entonces introducen esto dentro del paciente y se van a encontrar con la cadencia grafada La que está en este lado de acá Entonces el cirujano lo que va a tener que hacer es aperturar nuevamente Va a aperturar hasta que salga el punzón nuevamente Y se pueda ver la parte naranjita, pueda salir la parte naranjita del tejido Entonces lo que van a hacer es unir esto Y van a pasar a cerrar nuevamente Va a cerrar En este caso esto tampoco no tiene colores Ya que el cirujano mientras va cerrando más va moviendo la perilla La perilla tiene que estar en la parte naranja Que encontramos acá Ya depende del cirujano que tan presionado quiere que esté la grapa en el tejido Lo normal es que lo pongan en el medio siempre Pero de repente si es un tejido muy delgado Lo ponen hasta el final O si es un tejido muy grueso lo ponen en la parte de arriba Pero eso ya depende del cirujano Exacto Lo que va a hacer luego es retirar el pin de seguridad así como el de échelón Y va a realizar un solo disparo Hay que fijarnos en la parte de acá Yo al momento estoy cerrando Estoy disparando Va saliendo primero la cuchilla Va realizando el corte Ahí vemos que va saliendo la cuchilla Ahí sale la cuchilla Y luego salen las grapitas Ahí podemos ver Entonces dispara Es un solo disparo Sale la cuchilla y salen las grapas Es un solo disparo Grapa y corta Luego cierra Y el cirujano va a tener que Colocar nuevamente el pin de seguridad Porque al momento de repente de retirar Coge acá y puede dañar nuevamente el tejido Cierra Y va a aperturar un poco Hasta ahí más o menos Y de ahí ya va a tener que retirar Ya tenemos que tener lista otra mesa Con un capo estel Y una skelly Para que al momento de Saque la muestra Claro Saque las donas Él va a retirar esto Y van a quedar dos donas Acá de cada extremo del tejido Y va a ver que si las donas Están completas Entonces ha realizado un buen grapado Esta pesita siempre tiene que salir Claro Ese es el yunque Aquí es donde chocan las recargas Y ahora como se queda No